Un juez del Poder Judicial del Estado de México adscrito al Distrito Judicial de Neza o al Coyotla autorizó la duplicidad de término constitucional de 144 horas para resolver la situación jurídica de Martín N., quien fue imputado del delito de maltrato animal luego de que violara y provocara la muerte a la cachorra Crioyamati. En la audiencia realizada en los juzgados de Neza, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada que prevalecerá hasta que no varíen las condiciones de la misma, es decir, que cuente con arraigo domiciliario, familiar y laboral. De acuerdo al contenido de la carpeta administrativa, Martín abusó sexualmente de una canina hembra el pasado 8 de enero de 2020 al interior del establecimiento donde le permitían dormir y trabajar. Una vez descubierto por el propietario del lugar fue asegurado hasta ser entregado a las autoridades municipales, quienes a su vez la remitieron al Ministerio Público. La audiencia continuará el próximo miércoles a las 9 horas, donde se resolverá la situación jurídica del imputado.